¡Hola amigos de Código Espagueti! ¿Cómo están? Soy Nico y hoy venía a presentarles algo muy especial. Los amigos de Adidas nos trajeron unos tenis nuevos de sus alianzas con Star Wars. Ahorita que justamente se va a acabar la saga de Skywalker, que vamos a ver como lo último de todo este asunto y que la gente un poco está ya harta de Star Wars y lo sigue consumiendo enfermamente. Nos mandaron una cosa que es un cambio de paradigma para los productos de Star Wars, que es su unión con el asunto runner. Como pueden ver por este bello y esbelto cuerpo, yo no soy un gran deportista y por eso traje a mi amigo Gabriel Revelo, editor ahí en Noticieros Televisa y en erizos.mx. ¿Cómo estás mi Gabo? Muy bien Nico. Muy muy bien. ¿Todo chido? Bueno, pues Gabo va a ser el que los va a probar, los va a reseñar después, pero ahorita me va a acompañar con todas las partes técnicas y las cosas que yo no voy a entender nada de este unboxing. Mientras, ñañamos juntos para ver qué asunto. De toda la línea, de toda la colección de Adidas, que es bastante interesante, se hizo primero una parte como mucho más hip hopera, hecha para el básquetbol de unos zapatos que están bastante increíbles y es la línea Lightsaber. Esta línea está basada en los diferentes colores de los cristales Kyber. Obviamente uno es el personalizado del Real Motherfucker, del único Samuel L. Jackson para su Maze Windu y son unos zapatos morados muy hermosos. Hay otro con el color verde de uno de los sables de Luke Skywalker, pero aquí vamos más bien a la línea del running. Así es, que está inspirada en las naves espaciales icónicas de la saga. De la saga, claro, exacto. Uno es el Ultra Boost SNL, que está basado en los X-Wing, los X-Wing Fighters. Uno es el Ultra Boost 19, que está basado en el Halcón Milenario, con sus colores metálicos y azules. Y este, que es el que vamos a ver, es el Alpha Edge 4D. El Alpha Edge 4D, que está inspirado en la estrella de la muerte, con sus acabados negros brillantes, como pueden ver ya aquí en la caja. Y al parecer con una suela verde que brilla en la oscuridad. Bueno, ahorita vamos a averiguar. Vamos a ver qué tal es. Vamos a averiguar qué tiene por acá. Miren qué guapo asunto. Un bonito. Y... Ahí está. ¡Tarán! Vamos a sacarlos todos acá. Muy bien. Aquí tenemos el cacle. Lo primero que es bastante peculiar, y que lo notas inmediatamente, es como este acabado acá alrededor del teni, del zapato teni. ¿Qué es, Gabo? ¿Por qué? Esta suela es la nueva tecnología de Adidas. Tiene recientemente estrenada. ¿Qué es? Está impresa en 3D. Y el chiste de este material es que la suela se va amoldando a tus movimientos, tanto corporales como peso. Entonces, digamos que tiene memoria, después de unas cuantas salidas a correr, pues ya es como parte de tu mismo pie. Sí, entonces este High Stacks, este es un huarache que no prestas, es como las plumas fuentes, ¿no? Que se mueblan a tu escritura y eso. Y es por eso, yo supongo que le dicen la idea del 4D, que también tiene como una dimensión temporal, es decir, que tiene memoria. Sí, de hecho si lo tocas es como... O sea, parece duro, pero es bastante suave. Es bastante suave. Y se ve muy intenso, así, para todos aquellos que... ¿Cómo se llama? La tripofobia, para los tripofóbicos está terrible. Fíjense, en el acabado es una cosa muy bonita, con un verde mate muy interesante. Y esta cosa, ¿qué es lo que me decías? Es este... Bueno, es de Continental, que son las que fabrican las llantas, entonces es una antiderrapante, digamos, y tiene un mejor agarre para cuando vas corriendo. Toda la línea de Adidas tiene diferentes frases icónicas adentro de los zapatos. Aquí las frases que dicen es, por ejemplo, acá atrás, That's no moon. Muy bien, eso no es una luna, pensando obviamente en la estrella de la muerte. Y esta tiene The Power of the Dark Side. Así es. Entonces, sí, lo que está tratando de llevar Adidas es, no vengan al lado oscuro porque tienen galletas, sino para bajar la galleta. También aquí, en... no sé cómo se llama esto, Gabo, no tengo idea. Seguro tendrá algún nombre, alguna tía nos podrá corregir. Pero en esta parte que une las agujetas hasta acá abajo, tiene un pequeño detallito, que si lo ven por acá, está bastante, bastante bello, que es el escudo imperial. De nuevo, no sé cómo se llama, en la lengüeta. Esa es la lengüeta. Ajá. Este, tiene un cacho de la estrella de la muerte, la estrella de la muerte 2.0, ya medio destrozada después de que Luke fue a hacer sus chacaladas ahí. Y aquí, bueno, tiene obviamente la marca y el logo de Star Wars. En algunos de los otros zapatos venían, ¿cómo se llama?, envueltos en planos de la estrella de la muerte o en planos de, de, de los, este, ¿cómo se llama?, de los sables láser. A nosotros no nos tocó porque no nos quieren tanto, pero si se los topan por ahí, pues, digo, eso lo pueden enmarcar y está bastante hermoso. También, obviamente, estos se venden por separado y son, tienen un rango de precio entre 2.000 y como 2.300, perdón, 3.200 pesos, 3.300 pesos solos. O se pueden comprar como en un paquete que va como hasta los 7.000 pesos, una cosa así. Sí, 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 es una morralla. Más de lujo. Ajá, más de lujo y en el paquete viene como con una, una camisa, unos pants y una, y una hoodie que también están bastante bonitas. Agregando un poco a la parte de, de running, si te das cuenta no tiene costuras. No, no tiene costuras. No, lo cual los hace mucho más cómodos. Y otra cosa importante tiene, para quien corre en la ciudad esto es muy importante, tiene algunas zonas que brillan en la oscuridad, entonces también sirve como reflejante para cuando vas en la calle y no quieres morir aplastado, pues también te hace el paro ahí. Ajá, exacto. Entonces, pues vamos a probar también eso en la noche y a ver qué tal, qué tal funcionan. Qué tal funcionan. Este, fuera de esos detalles también aquí hay unas cosas bonitas y es por eso lo que les decía de los planos, que tienen como estos cachitos de decoración en donde se ve como si fuera parte de los planos de la estrella de la muerte, una cosa muy retro. Y pues nada, están bastante lindos los zapatos. Aquí Don Gabo los va a probar para que ya los vean más de cerca o para que ya les diga su opinión profesional un experto. Pues sí, vamos a ver qué tal están. Adidas es sinónimo de calidad, entonces creo que van a estar bien, pero pues ya les he hecho la reseña en código. Exactamente, ahí van a tener una reseña más completa de que funciona, sea para que quieran comer o porque quieran comprar unos zapatos muy caros y muy deportivos para ir al mercado. Digo, está enteramente en su decisión. Este, esperen esa reseña por ahí, ahí síganos en Código Espagueti y nos estamos viendo pronto.